Con siete de la mañana, minutos antes de las dos de la madrugada de este sábado, un grupo de amigos vivió una verdadera tragedia en la plaza Beca Ranza. Y es que después de haber pasado una noche alegre conviviendo en el bar Rosarito, se encontraban dispuestos a ir a los estacionamientos subterráneos que están en esta plaza para abordar sus vehículos. Brandon, uno de los miembros de este grupo, desafortunadamente cuando intentaba abordar las escaleras eléctricas del segundo piso, cayó por 20 metros hasta el estacionamiento subterráneo y murió al instante frente a sus amigos, quienes inmediatamente bajaron corriendo a tratar de ayudarlo, sin embargo el joven ya se encontraba sin vida. Hasta la plaza llegaron algunos paramédicos de bomberos para brindarle la atención hospitalaria, pero lamentablemente él, como ya lo habían comprobado sus amigos, no contaba con signos vitales. Hubo gritos y llantos por parte de los amigos de los presentes a los cuales se les ahogó la fiesta a partir de esta tragedia y también de la familia que llegó hasta el lugar para reconocer solamente ya los restos de este joven de 22 años.